Buen día, tengan cada uno de ustedes, pues aquí estamos enseñándoles otra receta más. Aquí mami nos va a decir lo que está haciendo el día de hoy. Tengan ustedes muy buenos días, nosotros aquí estamos agradecidas con Dios por la vida que nos ha prestado y estamos agradecidas con Él, porque es un Dios de amor. Y como pueden ver también, nosotros aquí estamos iniciando otro nuevo video. Como pueden ver que estamos haciendo unos frijolitos colados, ¿verdad, Demi? Ajá. ¿Y qué va a hacer con los frijolitos, mami? Los frijolitos los voy a colar y ya de ahí voy a hacer unas tortillitas. Voy a hacer unas tortillitas y ya de ahí vamos a... Ahí está, mami. Vamos a echarle los frijolitos colados a las tortillas. Ahí mami ya tiene el sartén ya con aceite y la cebolla que tiene buen olor. ¿Y qué va a hacer con el frijolito? Y ya que estén los frijolitos, voy a tortear y ya de ahí ya cuando las tortillitas ya estén cocidas, aventaditas, le vamos a poner el frijolito y con un chismolito y con eso vamos a comer. Vaya, muy bien. Mami eso nos está diciendo lo que va a estar realizando en esta hora, ¿verdad? Ya tiene el licuador frijol, ahorita está vendiendo ya la cebolla con tal de que no se queme, que esté doradita para que suelte el olor y el sabor. Tiene que estar bien doradita la cebolla para en vez de dejar caer los frijoles. Muy bien. Y ahora ya llovió y ahora ya está en ingresa, claro. Dice que van a ser cuatro días de tempestad. Hasta aquí solo Dios es el que vive, ¿verdad? Pues puede ser que sí porque luego llovió fuerte. Sí, Beguito, ha estado lloviendo de la mañana y pero no sabemos nosotros, ¿verdad? Y solo los besitos es el que puede hacer las cosas. Él lo pone y él lo quita. Sí. Y ahora estamos contemporáneos, puedo decir. Sí. Pero casi diario está lloviendo. ¡Ah! Pero bueno, ya casi también se va la lluvia, hay que disfrutar. Y la despedida ya. Muy bien. Como pueden ver, ya la cebollita está doradita. Ya se va a dejar caer los frijoles, ¿verdad, Delmi? Sí, ya se está dorando muy bien la cebollita. Que la verdad huele muy rico. Ahora mami le va a dejar caer ya los frijolitos. Ahí ya están. Miren los cebollitos. Y voy a dejar que se hervan bien los frijoles. Y voy a dejar que se hervan bien los frijoles. Para que hervan muy bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mami ya dejó caer los frijoles. Y por cierto, son muy bien ricos. Muy bien. Hola, a la cebolla. Mami ya empezó a echar las tortillas. Ella nos va a mostrar cómo lo va a realizar en esta hermosa hora. Como pueden ver, aquí estoy aprendiendo a torpear. Como pueden ver, aquí aprendiendo a torpear estoy. Las estoy haciendo algo gruesas. Y para que tengan como poderlo, que se avienten para poderles meter el picolito colado por dentro. Ah, bueno. Ahora si quieren más delgadas, también se los voy a hacer. Ah, a ver qué día vamos a hacer unas pupusas. A ver qué ricas. Ay, que tal vez no somos delaneros. Por fin, nada. Pero enseñamos lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Sí. Muy bien, mami ya empezó a echar las tortillas. Y les voy a mostrar dónde ella ya los va a colocar. Santiago. Santiago haciendo berrinches ahí. Aquí mami ya quemó su hojita. Y ya te va a agregar como Wely cuando le dejan la tortilla ahí, ¿verdad? Sí. Pues eso estamos haciendo el día de hoy. Son frijolitos colados con tortillas y un chimolito de chile cován con cebolla. Ay, qué rico. Eso, porque... Como dice aquel bicho, hay días que el pato nada y no se va a pagar ni agua a beber. Ay, me confundí de colina. Pero sí es. Aquí les voy a mostrar el picante que mami ya hizo. Qué rico. Con bastante cebollita. Bueno, me gusta el sabor, pero la cebolla no me gusta, ¿verdad? Pero se ve muy rico. Un color muy bonito que tiene. A Berrin no le gusta la cebolla. Acompañado con esta maripita de soya, Guatemala. Sí, acompañada con esta mosquita que es aquí de nuestra bella Guatemala. Maripita. Marimba. Aquí estamos. Ah, mami, ahí está. Torteando a mano. No somos perfectos para cocinar. Es que no las quiero meter en medio porque... Porque en medio se me ponen, como me miran esta tortillita y no me gusta. Se queman, salen muy arrebatadas. No me gusta que salgan así. Vamos a ver a los frijolitos cómo están. Los frijolitos se están hirviendo muy bien. Esta cosita, esta ollita que es linda de barro. Salen muy ricos los frijolitos. Solo que los frijolitos son ricos, ¿verdad? En lo que los frijolitos se están hirviendo, pues yo estoy corteando, ¿verdad? Muy bien. Y la vida de las mujeres, cortear. Tortear, cocinar. De todo. De todo. Pues sí. Así es. Es re dulce, ¿verdad, mami? ¿Cómo venden tortitas así con frijolitos? Así las venden a las que ricas. A cinco las dos. Un día me compró, me compró Lesslie a dos tortillas. A las que es ricas salen. Puede, a veces les... Ajá. Pero a mí me encanta el chile cován. El chile cován es bien rico. Sí, la verdad es bien rico. Bien, bien hechicito, con bastante cebolla. Ajá. Aquí están las tortillitas, esperando que a ustedes les guste este video, aunque sea muy sencillito. Pero lo hacemos de todo corazón para que ustedes lo puedan ver. Sí. Pero bueno, Dios nos bendice, ¿verdad? Que sea con frijoles, pero son muy ricos los frijolitos. No viendo tortillitas ya, no sé, con un chismol uno es tan feliz, pero que uno, ¿verdad? Uno esté contento de tener una familia y demás, ¿verdad? No estamos bien en familia, pues principalmente la familia, ¿verdad? Ya Dios nos bendice grandemente, aunque sea con frijoles, pero es una bendición. Sí. Con el maicito que tengamos, dice que es una gran bendición. Ah, sí. Sí. Pues mami sigue haciendo las tortillas así con mano, ¿verdad? Como pueden ver, de aquí hasta la primera tortillita. Ahí está. Está bien aventadita. No sé si ustedes van a poder ver la tortillita muy aventadita y aunque sean grefecitas, pero se están aventando, ¿verdad, Delmi? Sí. Aquí están. Como pueden ver la cara. Ya con frijolitos y el chilito. Ay, y una tosita de café, porque es, está hirviendo. Está hirviendo muy bien, una tosita de café y chismol. Y cuando está el clima, sí, ahorita va una tacita de café o de chocolate y también que se come. Aquí están las tortillas, como pueden ver, con carita y qué bonito. Sí. Vamos a meter aquí. Cómo huele la hojita de plantilla. Sí, es cierto. Ahí está. A mí me encanta tortillar con comal de barro. Sí, qué ricas. Bien aventadas salen. Salen bien aventaditas y salen muy bonitas también. Así es, pues. Muy bien. Ahí le vamos a enseñar la segunda parte donde mami ya las esté preparando. Así como ustedes pudieron observar, mami cómo está haciendo las tortillas en mano, ahí le vamos a enseñar la segunda parte cuando ya las esté preparando. Ahí le vamos a enseñar la segunda parte cuando ya las esté preparando.